Y comienza la definición del campeonato de vaca menor, en este caso entre dos ejemplares, el box 1079 de cabaña Rancho Grande, el fideicomiso agropecuario Peirano, nacida el 5 del 4 del 2015, que tiene por padre a Rancho Pragmático y por madre, membro de Rancho, la 856, compite con el box 1081, el estribo, que fue nacida en el 19 del 12 del 2014, padre granilario y madre por Yahui 1220. Y resultó entonces campeona vaca menor aquí en la pista de Palermo, el box 1079 de cabaña Rancho Grande, el fideicomiso agropecuario Peirano, esta excelente hembra, nacida el 5 del 4 del 2015 y que va a la fila final. ¡Suscríbete al canal!